Pues no sé, ya al que toque Hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Para el vlog de Carlos, si señor Hoy vamos a jugar FIFA, FIFA, FIFA 22 Bien, aquí ya tengo el controlcito Vamos a hacer un apartado de videos Donde vamos a jugar la Champions League con el Real Madrid Y pues miren, con la nueva del Madrid Si no habían visto, bueno para los que me siguen en redes sociales Pues subí una foto hace poco que me compré la del Madrid Y dije pues vamos a hacer un video de Champions Vemos donde pues ganemos la 14 Si se puede, si no pues ya ni modo Y pues bueno, esperenme en un momento Regresamos con ya la parte del play Entonces nos vemos pronto Y ya estamos aquí Ay, esperen Estoy bien menso Ya, perdonen los inconvenientes Le ponemos en torneos Champions, nueva Vamos a escoger al Madrid Ok Un equipo de República Cheque en lugar del Sheriff Todo listo para brillar en Champions League Obviamente que sí Esperemos que nos vaya de la mejor manera Ganar la 14 Ahí está La Champions Buena esa eh Pero Vamos contra el Inter Veamos rápido el calendario No ¿Dónde está el calendario? Calendario, calendario Vamos contra el Inter Después contra el Shakhtar Después contra el equipo de República Checa En la vuelta Otra vez jugamos Contra República Checa Primero, bueno Contra su equipo Luego contra el Inter Y terminamos de visita Contra el Shakhtar En Ucrania Alineación Creo que voy a dejar así como está Nada más Un pequeño detalle Sacamos al portero Metemos a Marcelo Que ya se despidió en la actualidad Pero bueno En un momento más los veo Ya en el partido Y nos vemos Pronto Ya estamos aquí Protegiendo el balón Desde San Siro En Italia Y pues esperemos Un buen partido Esperemos ganar Tenemos que estrenar Bien esta camisa No hay que fallarle al equipo En la realidad Bueno En la vida real Cuando el Madrid Fue a visitar Al Inter El Madrid Le ganó No sé cuánto Pero sí le ganó Y pues esperemos repetir Y pues esperemos repetir las hazañas Según yo lo puse en clase mundial Si está en clase mundial Según yo sé Si se lo puse Ok Si perdemos el partido ¿Qué pasa? Bueno además de que perdemos puntos Y que nos alejamos de la meta Si pierdo el partido Tengo que comer este Hasta que me salga Uno feo Así De ley Hasta que salga uno asqueroso Que me haga Escupir No sé Si se empate Si se empate el partido Solo como uno Si toca bueno Pues ya la libré Y si toca uno malo Pues ya Vale Y si gana el partido Pues no pasa nada Esperamos que en esta cajita No saque ningún dulce guía de hoy Y arranca el partido Vinicius Jr. la tiene Vinicius la controla Se la pasa a Kroos Kroos a Militao ¿Qué pasa? Esperamos 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 En el torneo De clubes De mayor jerarquía En el planeta Hay algunos Que disfrutan Permítanme un momento Tendré que pausar El video tantito Disculpen Lintor In In ¿Cómo se dice? Ay no Estoy rayando mucho Tendré que verlo Desde la tele Mi relación será así Es que lo tengo Tengo en la computadora Pero en la computadora Está fallando mucho Entonces tendré que jugar así No 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 Asencio 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 Pásame Casemiro Casemiro Cross Tendré que jugar así Se la lleva Mendy la recupera Mendy a Casemiro Casemiro Asensio Asensio la tiene Asensio la toca Se la pasa Benzema Benzema, Modric Modric, Modric, aquí viene a Kroos Kroos a Vinicius Vinicius Golazo Vamos Vamos papá Vinicius Eso es todo Primera jugada de ataque Y primer gol Vamos bien, vamos bien Ok, buen gol Primer gol Del torneo Vinicius Cuando estaba haciendo las configuraciones Le iban a poner de 5 minutos Pero luego dice No, es mucho tiempo Cuidado con el Inter Cuidado con el Inter Que nos empata Lautaro Martínez Mete gol Hacer un partido difícil ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Todo muy rápido Cortó hace llamar Y pues 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 que puedo decir Pues ya nada Perdón Hubo otras fallas técnicas Pero bueno Ya estamos aquí Krasimiro se la pasa Kroos Kroos la pierde Alaba se va re mal Pero Krasimiro va a la recuperación Se la pasa Alaba Alaba a Modric Modric a Benzema Benzema se la pasa Asensio 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 Regresan No tiene problemas La pasa mal Carvajal Carvajal a Krasimiro Krasimiro a Kroos Kroos a Vinicius Vinic No puede ser Que me la quitan Arturito Vidal No puede ser Se le fue el control De la pelota Al Real Madrid No puede ser No Uy Sácala 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 Mita Que regalante Karim Miquetas Lautero Martínez Tenemos la Champions Carvajal Buen trabajo de Carvajal Hasta el momento Mendy se la pasa Kroos Kroos se la pasa Vinicius Vinicius regresa Vinicius corre Le dio un duro No puede ser Ok Aquí está Carvajal Tranquilito Haciendo su tarea Modric Se la pasa Asensio Asensio la descolgada Asensio va Asensio la lleva Regresa Se la pasa Benzema Benzema Se la roban Al momento estamos bien Creo que nada más fue ese error defensivo Pero Todo parece indicar que es un partido que podemos jugar Si podemos ganar Oye Bueno Mendy Se la pasa Vinicius 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 Corre Se acaba el partido Se acaba el primer tiempo 1-1 Gol de Vinicius Que el autaro Ha tenido una buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Fallas técnicas con la computadora Me está hartando El internet Bueno Creo que pondré pausa y en un momento los vuelvo a ver Y volvemos Y volvemos Después de muchas fallas técnicas Percibimos el pie Vamos con el partido Donde vamos 1-1 Queremos ganar Queremos empezar bien Podrá cruzar la pelota Luis de San Siro Inventaria En el primer tiempo La defensa estuvo bien Espero que no me falle Rodrigo Que lo metí de cambio Porque pues como Cacencio De poco sirvió Uy Rodrigo se quita 3 Rodrigo se quita 4 Y se lo roban No puede ser Modric No puede ser El Inter es un buen Es un buen equipo Ay no El Inter es un buen equipo No tanto como en Liverpool Como en Chelsea No sé Pero en la actualidad Pues es un buen equipo De Italia Y pero Vinicius la roba Vinicius 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 en la descolgada No puede ser Es que son muy de los Juegos Benzima la tiene Benzima Modric Modric A Carvajal 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 Por la banda Va a mandar centro Pero se la desvían Tío Ay tiro de esquina Amigos Lo manda No puede ser No Muy mal Estamos muy mal ¿Es el Dumfries? Palanque Queda la mitad De la cancha Atento Que se vea El contraataque No No creo que se venga El contraataque Sí Sí Se viene Con Pérez Y Comandando la peste Después viene Lautaro Autoradesco Uy no 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 Fuera de lugar Fuera de lugar Marcaron Ay Dios mío Santo Es que Si estaba Claro Sale Modric Por Valverde Vamos Ahí está El cambio Es lo que les voy a decir Como que Uy Pero la robó A Valverde Valverde a Carvajal Carvajal a Casemiro Casemiro se la pasa a Cross Cross a Benzema Benzema Rodrigo Rodrigo Corre Rodrigo Sigue No No manches A quien tampoco he visto Es a Benzema Este parte No le gusta a nadie Menos a la afición Ok Tiempo 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 Listo No puede ser Contragolpe Contragolpe Uff Courtois No puede ser Casemiro Casemiro Benzema Benzema Cross Cross a Vinicius Vinicius en la descolgada Vinicius No No hay con quien mandar Se la roban No sé No sé Como que siento que voy a terminar empatando O hasta perdiendo Porque Veo Que tiene mejor control De balón el Inter No lo sé Pero la robamos Carvajal a Valverde Valverde No da buen pase No la roban Uy 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 Por donde Cortó Cortó Diciendo lo suyo Va a salir Cross Va a entrar Camavinga Lautaro También sale Lautaro Del gol Lo manda rápido Vinicius Vinicius Que quiere correr Vinicius Se quita dos Vinicius Solo contra el mundo Vinicius No puede ser Nos vamos a ir Empates De San Siro Nos vamos a empates Madre mía Muy difícil el partido Pues a ver que pasa Este Yo quería ganar En San Siro La verdad Pero Sacamos un buen empate Porque pues íbamos de visita Ya que vayamos En el Santiago Bernabéu Y hacia otra cosa O eso espero Partido Con muy pocas acciones Nada más El gol de Vinicius Gol de Lautaro Y el gol Que le anularon Al Inter Pero fue todo Aunque yo tuve Mayor posición Ellos tuvieron Más pasos Completos Y un tiro Más que nosotros Creo que Vinicius Fue el que más Tuvo iniciativa El Shakhtar empata Entonces todo el grupo Tiene de un puntito Y eso me alienta A que podamos Pasar de ronda Entonces en un momento Los veo para Pues esto Y despedirme Ya estamos Ya Ok Ya estamos Bueno Empatamos el partido Como les digo Todos tenemos de un puntito Este Y pues bueno Toca cumplir Toca cumplir Uy Espero que no me toque Uno malo Este Según veo yo Ay Es que todos Están casi iguales Pero supongo yo Que puede ser Es que no sé A ver A ver A ver Pues no sé Ya al que toque Qué asco Me tocó Como pescado Podrido De por sí A mí no me gusta El pescado Y luego Ay maldita sea Y es que Estas cosas son Ay Ay ya me dio ganas De vomitar Estas cosas son horribles Pero bueno Me lo merecía Por empatar El partido Siguiente partido Vamos contra El Shakhtar Si quieren ver El video Mañana mismo Suscríbanse Denle like 10 likes Y subo video Mañana Ahí está Es una meta Que si podemos cumplir 10 likes Facilito Vean todo El video completo Está muy padre Se los recomiendo Y como les digo Suscríbanse Denle like Compartan el video Con sus amigos Veanlo Que se expande El canal Y nos vemos En otro video De el blog De Carlos Adiós